Música Amigo, soy Monserrat Bellido Durán, letrista, compositora y componente del grupo musical Flosmarie. Cada martes quiero compartir contigo, amigo, temas musicales que he compuesto pensando en este maravilloso lenguaje que es la música. Ella sabe, como ninguna voz, entrar en el corazón y hablarte el idioma universal de las sensaciones. Disfruta de mi música, que la llamo Música MBD. Las siglas son, por mi nombre y apellidos, Monserrat Bellido Durán. Amigo, gracias. Siempre adelante con la fe. Flosmarie. Gracias. 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 Gracias.